Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Aquí me acompañan la diputada Wendy Briseño, el diputado Heriberto Aguilar, el diputado Manuel López Castillo, el diputado Marcos Carvajal y el diputado Francisco Villa, compañeros aquí de la Cámara, para hacer algunas declaraciones, algunas precisiones en el asunto o la polémica que se ha suscitado por la propuesta de la eliminación de la extensión de pago de derechos por el consumo de agua concesionada y en cumplimiento de mi compromiso de revisar sus alcances técnicos, sociales, productivos. En ese sentido, aclaro, preciso y expongo, de un lado, los datos que sustentaron la propuesta y del otro, mi respuesta, decisión y razones de la misma. Primero, número uno, no es un nuevo impuesto. Sería la eliminación gradual a 10 años de una extensión de pago de derecho por el uso de agua concesionada. Dos, el pago de derecho de concesión sería a partir de los excedentes que se generen después del consumo de 216 mil metros cúbicos trimestrales o 865 mil anuales y sólo por metro cúbico excedido. Esa cantidad de agua alcanza para sembrar, sin ningún cargo, alrededor de 80 o 85 hectáreas de trigo en este caso, lo cual dejaría exentos a los medianos y pequeños productores. Como la eliminación sería gradual durante 10 años, el pago por hectárea regada con agua excedida en 2020 no serían 3 mil 500 pesos, como se ha dicho, serían 350 pesos por hectárea. En virtud de que el 2% de los títulos de concesión consumen el 60% del agua concesionada, se buscaría un reparto más equitativo y eficiente del agua y dirigir los recursos recaudados a infraestructura agrícola. 5. No obstante, dada la inconformidad de algunos agricultores y directivos de los distritos, particularmente en este caso en el Yaqui y Mayo, y el diálogo que sostuve con ellos, hice el compromiso de revisar con los diputados y senadores esa información y de ser necesario modificar o solicitar el retiro de la iniciativa al Senado en lo que a mi parte corresponde. Segundo, el día de ayer, en cuanto llegué a la Cámara, me dió la tarea de platicar con algunos diputados y compartir la información con asesores para que fuéramos analizando la propuesta o las razones que habían planteado los productores. Quiero decirles que en lo general la información está bien sustentada, salvo en una precisión, los títulos de concesión de agua no sólo amparan a personas físicas, sino también morales, de modo que un módulo de riego suministra el consumo a varios productores. Esto conlleva que el volumen de agua exenta de pago de derechos no sea suficiente para el riego de los integrantes de un módulo y, por lo tanto, el consumo excedente se podría cargar prorrateado a los demás productores. Aunque sea de manera proporcional, esto pondría en riesgo a pequeños y medianos que estarían de alguna manera subsidiando el consumo excedente de grandes productores. Ante esto, he tomado la decisión de solicitar al Senado el retiro de la propuesta, que aunque fue resultado de una reserva presentada por el Grupo de Morena en la Comisión de Hacienda, yo me siento con mayor responsabilidad por haber sido el diputado oponente. Por ello, soy firmante de una solicitud ante el Senado del retiro de la propuesta, junto con la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. De igual manera, se lo hice saber al Presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Senadores. Por todo lo anterior, prefiero reconocer que en el aspecto ya mencionado hubo información no detallada para problemáticas particulares y no suficientemente sopesada, antes de mantener una propuesta que pueda afectar a los productores en particular, de manera muy especial, a los medianos y pequeños. Esto es, retiramos fundamentalmente por estas razones nuestra propuesta en lo que cabe y en lo que corresponde a mí, apoyándome también en la solicitud que están haciendo algunos diputados a la Cámara de Senadores. ¿Si hay preguntas? ¿Si hay preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto que nos está comentando, ya se lo habían hecho a ustedes mismos en la discusión que necesitaban. Yo le quiero preguntar, ¿quién le dio esa información no detallada y quién no la sopesó de manera suficiente antes de que se votara en la Comisión y después en el Pleno? Y yo también le quiero preguntar si está consciente de que usted no puede retirar esa propuesta porque ya está votada. Lo único que cabría esperar es que el Senado no la apruebe, pero usted no la puede retirar. Incluso usted ya votó por ella. Bien, te voy a contestar por partes. Empezando por lo primero, por lo último. El término retirar es una manera de decir que estamos apoyando la firma de varios diputados para que el Senado rechace la propuesta y en su caso se devuelva el dictamen a la Cámara de Diputados. Aunque ya esté aprobada, el Senado puede ejercer esa función, esa capacidad. En relación a lo otro que mencionas en la sesión de comisiones no se hizo ver de esa manera tan particular. Se dijo que era una decisión que afectaría a los productores, pero si tenemos en cuenta el volumen que queda exento de agua, que son 216 mil metros cúbicos por trimestre o 865 mil por año, es una dotación suficiente de agua para regar hasta 85 hectáreas. De esta manera no se estaría afectando a los pequeños y a los medianos productores, solo a quienes siembran una extensión de esa magnitud, a los cuales ya no se les puede considerar pequeños, son grandes hacia arriba. Entonces, esto estaba un poco en discusión el día que se presentó la propuesta ante la Comisión, pero no se trabajó al detalle la particularidad que puede haber entre regiones y en particular también no se hizo hincapié en que hay personas morales que son titulares de concesiones de agua y que por lo tanto esas concesiones pueden integrar a diferentes o a varios productores. ¿Pero quién les dio la información incorrecta? No, no es incorrecta. Creo que tuvimos información insuficiente. ¿La información no detallada? No detallada en cuanto a casos particulares porque el país es muy amplio, muy diverso y hay regiones donde este planteamiento no aplica, pero en otras de alta tecnificación sí. Quiero decirte que de hecho ha habido productores de otros lugares del país que me han estado hablando para decir que está bien, pero sin embargo hay productores de regiones altamente tecnificadas como en el norte donde les afecta particularmente a los grandes productores porque no estaba destinada en principio a afectar a los pequeños productores a lo que estaba destinada únicamente al 2% de poseedores de títulos de concesión que consumen el 60% del agua. Sin embargo, una vez que ya entras a la particularización de los detalles de esas regiones, sí te encuentras que hay riesgos no necesariamente, porque técnicamente no debería de ser así, pero cuando se engloba el consumo de un usuario con título de riego donde hay varios productores, entonces sí el volumen se excede y ese excedente sí tiene un cargo y por lo tanto si se prorratea el cargo sí puede afectar a pequeños productores y pueden llegar a pagar aunque no hayan ellos rebasado el límite de su cuota exenta pueden llegar a pagar por los que sí lo excedieron. Entonces es parte de lo que no se sopesó suficientemente y por esa razón para no afectar en principio a ningún productor pero particularmente a los pequeños y medianos productores porque de ninguna manera yo abolaría ya con esta precisión una propuesta que tenga esa posibilidad de riesgo. Buenas tardes diputados, yo le quiero preguntar en qué momento toman esta decisión de pedir al Senado que retire este artículo porque precisamente ese día en la Comisión de Hacienda bueno, se cansaron de decirles los demás diputados de otros grupos incluso el diputado Escobar les dijo que tuvieran sensibilidad que estaban golpeando al agro que estaban afectando a todos la respuesta de la Cámara después de la manifestación era un golpe con la cuestión del agua y ustedes se aferraron ignoraron a la oposición incluso a su aliado y votaron a favor de esto y se impusieron y después tiene que venir la palabra del presidente para que ustedes se echen para atrás y reconozcan que es un error ¿no les da pena hacer este tipo de reformas y después tener que echarse para atrás reconociendo ahora que es un error cuando todos les advirtieron que era un golpe al agro? No es así en la discusión que se dio a la Comisión no se detallaron argumentos tan claros como este tipo de las personas físicas y morales que finalmente lo que nos lleva a tomar la reconsideración y nada tiene que ver con el presidente nada absolutamente es el diálogo que establecimos con los productores y el compromiso de revisar los alcances lo que nos lleva a sopesar otro tipo de implicaciones ahora finalmente la propuesta tiene intenciones necesarias y benéficas para el campo se está planteando se está buscando que haya mayor inversión a la infraestructura hidráulica en el campo que haya inversión para contener para contener y para resolver problemáticas de contaminación y que también haya una mayor racionalización en la distribución del agua dado que como lo decía al principio el 2% de los títulos de concesión concentran el 60% del consumo de agua concesionada ¿alguien más? ¿que reconocen que es un error lo que hicieron? y que no conocían ni lo que estaban aprobando los efectos que tenía porque finalmente están reconociendo que se afectaba a pequeños y medianos productores reconozco ¿se estuvieron diciendo todo el tiempo? o sea, reconozco que una vez que entramos a una información que no se tenía en su momento se abre el riesgo se abre la posibilidad no necesariamente de afectar medianos y pequeños productores porque legalmente está abierta esa posibilidad entonces ante ese riesgo ante esa posibilidad decidimos retirar o de alguna manera dar marcha atrás en la propuesta aunque ya está en la cancha del Senado pero una vez que esté aquí tomaremos la agradección correspondiente y sí me sumé a los diputados que coincidiendo en este punto de no afectar a la gran mayoría de los productores que son pequeños y medianos retirar o solicitar la no aprobación de la propuesta Buenas tardes diputado consultarle su opinión sobre las declaraciones que hizo en la mañana el presidente López Obrador respecto a que esta propuesta suya que prosperó finalmente en San Lázaro representa un aumento de impuestos y va contra el compromiso que él hizo al principio de su administración y punto dos ¿cuál sería el impacto en la ley de ingresos el monto que habría que descontar si es que prospera esta rectificación en el Senado? Por favor A ver en primer lugar yo no entendí que el presidente lo haya planteado de esa manera y ciertamente él tiene un compromiso él no tiene nada que ver con esta propuesta y la propuesta se hizo aquí en la Cámara con el aval de Hacienda no venía en el paquete no venía en el paquete pero aquí aquí se acordó y aquí se avaló ¿no? son dos cosas diferentes y el impacto que tendría es la disminución del presupuesto de ingresos de 585 millones de pesos ¿mandé? ¿no? no, no, no asesores de Hacienda aquí bueno gente de Hacienda en particular es que es un tema que a lo mejor no parece pero si es delicado diputado le preguntamos quién porque si usted no dice que son asesores de Hacienda entonces tal parece que usted no sabe con quién habló no, sí sé entonces díganos no, sí sé no recuerdo los nombres pero son asesores a los cuales uno acude para preguntar si una propuesta es o no es viable entonces no recuerdo sus nombres pero son gente que trabaja aquí ¿alguien más? usted nos acaba buenas tardes nos acaba de decir que el impacto sería de 585 millones de pesos menos en la ley de ingresos ¿verdad? desde un momento se dijo que no iba a haber lo que dice mi compañero el presidente lo dijo y lo ratificó que no iba a haber más aumentos esta mañana el presidente del Consejo Nacional Agropecuario dijo que esto era más impuestos porque ellos colaboran en el mantenimiento de toda la red del sistema de riego en canales y demás y que ya pagan impuestos entonces no debe de haber más cuidado por parte de los legisladores en hacer este tipo de presentaciones que ocasionan tanto malestar y que pues provocan confrontación aquí entre usted y el ejecutivo gracias bueno, repito que en realidad esta propuesta estaba dirigida a que se buscara la contribución del 2% de los usuarios que concentran el 60% del consumo de agua esto es muy importante aclararlo también quiero decirle que técnicamente no es un nuevo impuesto ni es incremento de impuestos este es un derecho es el pago de un derecho que actualmente está exento pero existe no se está creando y bueno lo que se estaba buscando es una eliminación gradual de ese derecho o se buscaba una eliminación gradual de ese derecho para los altos consumidores arriba de 216 mil metros cúbicos 865 mil metros cúbicos por año entonces no es a todos los consumidores y por lo tanto y como le digo no es un nuevo impuesto simplemente es una exención gradual a 10 años pero bueno era más bien dicho porque ya ya estamos aquí retirando nuestra propuesta buenas tardes diputado preguntarle preguntarle nada más entonces que calificativo le pondría a esta acción un error una omisión que le pondría usted yo le pondría en virtud que aunque en origen la propuesta iba dirigida a un 2% que concentra el 60% del agua cuando vemos que existe la posibilidad legal de que ese 2% no sea exactamente de personas físicas sino también de personas morales lo cual puede incluso bajar la afectación a pequeños y medianos productores estamos rectificando nuestra posición pero que calificativo le pondría de una rectificación creo que es válido y que es no es un error yo creo que es válido rectificar yo creo que es válido rectificar yo creo que si vemos que lo que se planteó originalmente se divirtúa en el proceso y encontramos que hubo aspectos no suficientemente ponderados es válido rectificar y es creo yo correcto hacerlo malo sería continuar con algo que aunque sepamos que está divirtuando su objetivo inicial pues se mantenga a pesar de eso entonces yo creo que es válido que se rectifique y es correcto hacerlo entonces ¿mande? bueno cuando se rectifica algo porque no se consideró algo ¿no? y diputado diputado nada más preguntarle usted redactó esta reserva se lo pregunto porque ese día en la comisión parece que no podía ni explicarles bien a los integrantes de la oposición el sentido de la de la reserva se lo pregunto así si usted la redactó porque ahora dice que no tiene toda la información correcta entonces no entendió o se la pasaron para que usted la leyera no dije que no tengo tengo la información en ese momento no contábamos con aspectos particulares detallados de la información y la propuesta fue una propuesta que se acordó en el marco del grupo de Hacienda del grupo de Morena en la comisión de Hacienda y yo fui quien la expuso el ponente sin duda la la iniciativa que tú presentaste en esa modificación es generosa porque efectivamente se obligaba a quienes no han pagado ese derecho a pagarlo este lo que yo quiero preguntarte es ¿hubo alguna presión externa para que ustedes decidieran echarle abajo o rectificar es decir porque si era generosa como todos lo vimos ¿por qué ustedes reculan? esa es la pregunta creo que es de fondo si nos puede responder si tú consideras que hubo una presión externa ¿qué pasó? qué bueno que me preguntas eso aunque de alguna manera ya lo he comentado pero qué bueno que me preguntas para poder ampliar y precisar no hubo ninguna presión externa si se estaba pensando de carácter político pero hubo diálogo hubo diálogo con los productores intercambio de opiniones de puntos de vista y por supuesto que nosotros somos sensibles a lo que los productores exponen y donde aquello donde hay coincidencia donde consideramos que hay razón lo retomamos para revisarlo que es lo que hicimos y ciertamente la propuesta y su intención es generosa porque busca beneficiar a la mayoría de los productores pequeños y medianos busca tecnificar sobre todo en la parte hidráulica al campo y busca racionalizar el escaso recurso del agua sin embargo la rectificación se debe a que no se ponderó esa parte de que no todos los poseedores de títulos de concesión son personas físicas sino que hay personas morales y que en esas personas morales hay diferentes o muchos usuarios de agua y algunos de ellos o la mayoría de ellos pueden ser pequeños y si podría darse el caso de que pudieran verse afectados aunque no hayan consumido el límite que queda exento de volumen de agua esa es la razón porque no tenemos la intención de perjudicar el campo ni perjudicar a los productores y mucho menos perjudicar a los pequeños y a los medianos productores por último nada más este diálogo que tuvieron ustedes con los productores estamos hablando de productores grandes pequeños quienes fueron los que con los que dialogaron para poder tomar la determinación de rectificar a mí lo particular me tocó dialogar con agricultores grandes con los agricultores más resalientes de la región del Valle del Yaqui y del Mayo y con los directivos del distrito de riego del Yaqui y del Mayo son dos distritos o sea son agricultores de potencial económico quiero decirles que ningún productor de pequeño y mediano ninguno hasta ahora me ha reclamado ni me ha planteado nada pero independientemente de eso cuando yo veo que la ley podría llegarles a afectar no necesariamente pero podría en este momento decidimos dar marcha atrás y decir pues vale más revisarla con cuidado para en todo caso en su momento plantear las medidas que correspondan para que estos objetivos que originalmente se plantearon se puedan cumplir pero sin afectar a la gran mayoría de los productores una duda técnica cuando se presentó gracias cuando se presentó esta reserva ustedes calculaban o se estimaba que de ahí iban a salir 500 millones de pesos para el presupuesto que van a proponer para reponer ese boquete o ese hoyo porque por eso se modificó también parte de la ley de ingresos de donde propondrían que salgan esos 500 millones que iban a salir por esta medida para compensar 585 millones de pesos era lo que se pretendía recabar y la intención era dirigirlos totalmente el 100% a obras hidráulicas a asuntos del campo que se va a hacer pues aquí vamos a hacer los acomodos necesarios verdad vamos a tratar de hacer los ajustes sin dañar o evitar dañar lo más que se pueda a los sectores productivos sociales y por supuesto a los estados y municipios que por cierto también hay cosas muy importantes que no se han considerado porque si estamos aprobando en la miscelánea y en la ley de derechos o en la ley de ingresos algunas medidas que sin incrementar impuestos sin aumentar impuestos sin crear nuevos impuestos sin aumentar precios de bienes y servicios del sector público hemos logrado generar un recurso que vamos a destinar a estos sectores entonces ya veremos aquí en su momento qué ajustes haríamos pero tratando de cuidar no dañar a los sectores y a las partes más sensibles de la sociedad ¿pero ahorita la ley está en la cacha de Senado? ahorita la propuesta de la ley está en la cacha de Senado aunque ya hicimos llegar nuestra inquietud de rectificación en ese sentido ellos son los que en su momento tomarán la decisión que yo espero que sea retirarla y regresar acá a la cámara para que hagamos las correcciones correspondientes muchas gracias muy amables gracias Gracias.